Ni la serie de ataques en Europa, ni la desarticulación la semana pasada de una célula amateur brasileña que habría jurado lealtad al Estado Islámico. Parece preocupar a los cariocas, que aseguran que no habrá ataques durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Porque yo ya pasé por eso y sé que es una cosa terrible, es muy triste. Pero yo creo que hay muchos países involucrados en seguridad, entonces creo que tal vez alguien pueda querer atrapalhar el cariño que está en primer lugar en las corridas como ya sucedió en otras Olimpíadas con brasileños. Creo que son esas cosas meio isoladas, pero terrorismo yo creo que no va a ser. Tras semanas diciendo públicamente que no habría probabilidad de ataques, el gobierno brasileño detuvo la semana pasada a una docena de personas que, según las fuerzas de seguridad, integraban una célula amateur que planeaba ataques durante el evento. Los arrestos fueron realizados después de que Estados Unidos proporcionara información sobre los supuestos planes de acometer un ataque durante los Juegos. El ministro de Defensa de Brasil, Raúl Junckmann, reconoció recientemente que dichos arrestos y el aumento de la presencia policial no garantiza que los Juegos Olímpicos estén exentos de riesgos. Con información e imágenes de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.